Una comunicación telefónica de un testigo directo de lo que se vivía dentro de esa peluquería. Se llama Jorge y trabajó ahí hasta hace poco y lo tenemos en línea telefónica. Jorge, buenas noches. Soledad Lari y Rolando Graña te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Rolando y Soledad. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, a ver, mientras nosotros hablábamos y empezábamos a especular con algunas preguntas, vos contactaste a uno de nuestros compañeros. Nos interesa mucho, mucho que nos cuentes qué viviste. ¿Hasta cuándo trabajaste en esta peluquería? En realidad yo trabajé hasta promediar la pandemia, que es cuando se limitó todo este tipo de rubros, ¿verdad? Hasta el local viejo, porque tenemos entendido que este local... No, o sea, yo tuve mi entrevista en el local viejo, en la misma calle Beruti, y comencé a trabajar en el local nuevo donde ocurrió el asesinato. Déjame primeramente mandar mi condolencia a la familia. ¿Conocías perfectamente a todos? A todos, incluso a Charles... Perdón, al asesino, a Guzmán. A Guzmán. ¿Cómo...? ¿Qué te pasó cuando escuchaste esto? ¿Te sorprendió? Hasta el momento de ahora, te juro. Estoy indignado. Perdón, estoy indignado. Era impresionante la violencia que se vivía con esa persona. Y el punto va en eso... ¿Con quién? Con Guzmán. Con Abel. A ver, Guzmán. Era un tipo violento en el trato. Donde lo están viendo en este momento es la parte final de la peluquería frente a la puerta, incluso su lugar de trabajo era estratégico. Él tenía como la vista panorámica, por decirlo de alguna manera, quién entraba, salía, y qué tratamiento se hacía durante... Desde que entraba la clienta hasta que se iba. O sea, este hombre amable que describen algunas clientas, las puertas adentro, era muy violento. No, no, con las clientas era como lo describen. Para con nosotros, y más los nuevos, era como que marcaba hasta dónde podía llegar uno. Y yo trabajaba justamente en lo que él hacía, alisados y tratamientos. Él no era colorista. Y ahí quiero ir al punto en lo que yo creo que tuvo como el brote de discordia con la víctima, porque al hacer un tratamiento de alisado utiliza, entre comillas, si quieren decirlo, formol, y eso imposibilita un rubio perfecto, y vos, Soledad, lo podés llegar a saber, qué es la discordia con él. Claro. Y tengo entendido. O sea, vos decís que el problema... Porque es como una barrera. El problema entre el colorista y Guzmán podría haber tenido que ver con el resultado final del pelo. Con que uno hacía un trabajo y el otro se lo arruinaba. El otro se lo arruinaba o bloqueaba para llegar a un rubio perfecto. Perfecto. Al mar, si puede ser ese o no, si puede ser ese o no, está muy al límite su... Porque no hay relación entre el colorista y el tratamiento que hacía Abel. Más allá del tratamiento, es muy importante hablar con vos. Contanos cómo era la dinámica ahí. Porque este hombre, Charlie, que termina abriendo la ventana, ¿vos lo conocías? Sí, sí, Charlie. Ahora, en su momento, cuando yo estaba trabajando, no era encargado. Ahora, nuevamente, y me enteré por las redes, el nuevo video que hicieron institucional, donde incluso lo presentan a la víctima y otras personas más, y lo suben a Charlie como encargado, incluso me sorprendí. Si es verdad que esta persona, Guzmán, era la de mayor antigüedad, y él llegaba primero, primerísimo a la peluquería, y era el último que cerraba. Incluso hasta se molestaba cuando uno se extendía en su trabajo, como que quería cerrar y se terminaba la hora de trabajo y se quería ir. ¿Y cómo describirías el vínculo entre Charlie y Guzmán? Íntimos amigos. O sea que Charlie, quien abre la ventana, era íntimo amigo de Guzmán. Lo ayuda a irse, se olvida de las cámaras. Incluso fíjense que todos quieren aseverar de que está intimidado porque lleva un arma, y esta persona no lleva el arma cuando se escapa. La guarda incluso, creo que en la mochila, o sea, se va con las manos libres. O sea, dejémonos de joder. Esto fue además un ataque homofóbico, y yo lo viví, incluso desde el dueño y a otros empleados que tenían chistes desde los 90 para con nosotros las comunidades LGTB. Estoy dolido más que nada por ese lado. Sí, pensar que pudiste haber estado vos en esa situación y ver cómo mataban a una persona. Me lo dijeron un montón de amigas. Yo llegué ahí por una amiga famosa, modelo, que me recomendó a Verdini, y le tuve que hasta pedir disculpas y le dije estas palabras, perdón. Incluso a Facundo se lo dije. Yo me voy de acá porque yo no puedo trabajar con este grupo de gente. Yo vengo desde acá, provincia, donde, nada, brindamos un servicio a la clienta, y ahí era todo lo contrario. Era como mi... Yo me fui un día ahí cuando se armó como una discusión, si se quiere, adelante de una clienta, cuando la clienta no tenía que saber eso, ¿no? Y yo no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones. ¿Y qué rol toma Facundo con todo esto, con la violencia adentro? Lavarse las manos. ¿Y por qué no lo muestran a él en las redes sociales? ¿Por qué aparecen todos y no aparece el asesino? No, ante eso que recién creo que Rolando daba la explicación, yo creo que a Charly no le interesaba. Perdón, a Abel no le interesaba. Prefería no aparecer. Sí, sí, era como más perfil bajo y no entendía por qué. ¿Y cuál era el motivo de sus celos? La actitud, la actitud... Disculpame. Facturación. ¿Era el controlador como el...? En facturación, porque me lo marcó a mí Rolando. Yo trabajaba con él y venía Soledad a hacerse un tratamiento y yo la atendía primero y Soledad tenía una cordialidad conmigo y quería quizás solo lavarse la cabeza conmigo, ya Abel transformaba su cara. Por el espejo era intimidante. Yo estaba atrás de él, imagínate, y me miraba por el espejo. Yo estaba en las bachas y las bachas están atrás de él. ¿Pero tiene que ver con la propina o con comisiones? No, comisiones. Esto pasa con este trabajo que está, como sería la palabra, mal regulado. Entonces cobramos por comisión, normalmente un 20, 30% del trabajo y uno llega a un básico más comisiones. Claro. O sea, vos no lo ves tanto por un tema de ego, lo ves más por un tema de comisiones. No, 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 el ego es como una... no sé, como si se quiere explicar un tema, pero no termina de serlo, es facturación. En este rubro yo hace más de 10 años trabajo en este rubro y siempre fui... me di cuenta de esas cosas, ¿no es cierto? O sea que las discusiones fuertes vienen por plata, ¿va? Básicamente. Y lo que más bronca me daba que en los dueños... ¿Perdón? Sí, sí. Sí, los dueños, ¿qué decías? En este caso fue en otras peluquerías que yo trabajé era como que se llegaba al punto en común, o se dividían las comisiones, o tratábamos de llegar a... Se acordaba. Como cualquier persona, exacto, como cualquier persona normal, trabajo normal. ¿Alguna vez...? Pero si era, mátense, mátense. Claro, se corrían. Resúlvanlo ustedes, resúlvanlo ustedes. Y cuando veo que el dueño se aparta, que quiere decir que llamó a la comisaría, dije, viví lo mismo cuando yo estaba ahí. Claro. Dije, se lavaba las manos. No, te quería preguntar, por eso te interrumpía... Y cuando Charlie se abre a... que vos dijiste, Soledad, perdón que te interrumpa, que abre la línea de fuego, literal es lo que yo vi. Se corrió con la silla, eso me llamó mucho la atención. Se sentó en esa silla, pero se corrió y liberó la línea de fuego. Se corrió y se corre hacia atrás, se corre un metro hacia atrás. Me parece importante preguntarte si en algún momento Guzmán habló de manejo de armas, o sabés que era tirador, o que iba al tiro federal, no sé, cualquier cosa. No, 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 voy a ser sincero y no. ¿Qué se sabe de su vida anterior? ¿Se sabía a qué se dedicaba? No, no, incluso lo que puedo aportar también de que habían otras coloristas que se fueron atrás mío cuando yo renuncié, que hoy los quise contactar y todos hicieron un manto de silencio ante esto. Yo les dije, no puedo creer, y yo les dije que iba a pasar alguna situación, no así, pero de violencia, pero no creí que llegara tanto y me clavaron el visto básicamente. O sea que detrás de esa exhibición en redes sociales del mundo Disney y Buena Onda, en verdad había una tensión adentro y una disputa por plata. No, me parece ese punto muy importante y lo que vos aportás, que no me parece menor, es que Charlie, que es la persona que nos hace un poco de ruido el tema de que se corre de la línea de tiro y que es quien abre la ventana, es íntimo amigo de él. ¿Vos crees que sabía? Yo creo que sabía, no sé si directamente, pero sí sabía que tenía una discordia con él a fondo, por darle un ejemplo, por darle una derecha a Charlie, ¿no? Pero me extraña cómo se corre casi un metro hacia atrás, como vos bien dijiste, Soledad, dando la línea de fuego. Y no puedo dejar de ver este video, cómo la víctima se queda, incluso hasta pensando que no podía llegar a mayor. Para nosotros... Esto no está pasando. No, sí, pero bueno, el arma ya estaba en la mano, digo, el arma ya estaba en la mano. Con el arma en la mano, si vos te corres, toma otra dimensión. Fíjate cómo pone el pie en un taburete que hay, como apoyándose a comodidad de disparo, ¿no? O sea, como que nada lo va a incomodar. Jorge, para nosotros es muy importante. Gracias, vos te contactaste con Daniel Brocino para poder salir al aire. Seguramente profundicemos esta charla. Sí, yo pertenezco.